¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.395 del 13 de febrero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el... 9... 2... 1... 1... 1... Repito, el número ganador es el 92-11. Felicitaciones a los ganadores. Raspa y listo el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!